Varios vehículos descompuestos quedaron por la inundación registrada en la avenida Gran Canal y el eje 5 norte en la colonia Casas Alemán, Alcaldía Gustavo Amadero. Los automovilistas que quedaron en medio del charco, tuvieron que sacar y orillar sus unidades empujándolas y debieron esperar a que llegara un mecánico para que los apoyara o una grúa para remolcarlos a algún taller mecánico. Hasta las 10 de la mañana, el agua permanecía estancada en los tres carriles de la avenida, en un tramo de 250 metros y alcanzó 40 centímetros de altura, esto fue ocasionado por la fuerte lluvia registrada en la zona la noche de este martes. Bomberos capitalinos laboran para desasolvar el drenaje y bombear el agua anegada hacia el canal, sin embargo, las labores se han complicado por fallas en el equipo de bombeo de los vulcanos. El agua estaba muy alta, se metió el agua al escape y se apagó y ya no arrancó, debieron de desasolvar durante la madrugada para evitar estos problemas detalló Ricardo Carvajal, conductor de uno de los automóviles descompuesto en el lugar. Automovilistas indican que este problema es añejo y las autoridades pese a saberlo, no han hecho nada por resolverlo. No olvides suscribirte a canal tuitealo y dejar tu like.